El establecimiento Suites Los Jicaros, situado en San Pedro Sula, a 39 kilómetros de Puerto Cortés, ofrece habitaciones con aire acondicionado y conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. El establecimiento alberga un restaurante y proporciona aparcamiento privado gratuito. Todas las habitaciones disponen de televisión portable de pantalla plana. Tienen baño privado. También cuentan con secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. Hay una recepción abierta a las 24 horas, un centro de negocios y tiendas en el establecimiento. El aeropuerto más cercano es el aeropuerto Ramón Villera Morales, situado a 13 kilómetros del establecimiento Suites Los Jicaros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!